Hoy estaremos viendo los videos más raros de Intensamente 2 Desde los más bonitos y divertidos Hasta los más terroríficos y perturbadores Intensamente si fuera en la vida real, vamos a ver Salgo en mi cabeza ¿Por qué te comiste mi galleta, cara de nalga? Yo no me la comí Espera, alegría, detengo ¿Pero por qué le digo así? ¿Por qué alegría es tan abusiva? Yo que sepa en la vida real o en la película no era tan abusiva Té, mejor dale con la silla Así aprenderán a robar galletas Y miren, el que se lo robó Enojo era el que se lo robó Bueno, él se actuaría así Él se actuaría así, pero no entiendo por qué Se le inflamaba la cabeza tanto Es que eso ya es mucho ¿Y por qué Riley tiene esa camisa? Bueno, creo que era su camisa, aunque le quedó corta en la nueva película Esta es una animación de Intensamente Pero con dibujos diferentes Y animaciones diferentes, a ver Soy alegría Ok, me gustó alegría, la pusieron como una niña Y no sé por qué a tristeza lo pusieron como ya alguien grande No, no entiendo yo Tristeza Furia Furia se parecía bastante a Sonic, ¿no creen? Y esta es, bueno Es desagrado Desagrado ¿Y este por qué es café? ¿Y aquí qué pasó? Soy Popó ¿Cómo que es Popó? ¿Pero qué es eso? Ay, necesito ir al baño Sí, gané ¿Cómo que ganó? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cómo que el Popó es una emoción? Bueno, yo no entiendo esto mucho, pero lo estamos viendo Son videos muy raros Perturbador En la película de Intensamente Se confirma prácticamente que Riley es bisexual Pues resulta que las emociones de Riley Son las únicas que tienen chicos y chicas No, 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 no Las emociones de su... No, no, no ¿No me van a decir que... A ver ¿Es por lo que son todos hombres en el de papá? Su papá Todas son hombres Las de su mamá Todas son mujeres Y esto se comprueba más cuando este chico Todas también son chicos Incluso aparecen más y más pruebas de este tipo No, no Tanto perturbado No, pero tiene bastante razón, eh No sé cómo lo ven ustedes Pero tiene bastante razón Porque Riley es la única que tiene las emociones Entre hombre y mujer Aunque sin embargo se comportan de igual forma Está bien extraño, eh No me había puesto a pensar en eso Wow ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios Quiero saber qué piensan A ver Aquí dice Escenas que se eliminaron de intensamente 2 Yo ya vi la película entera Y no me acuerdo que apareciera una escena de este estilo Vamos a verlo, eh Vamos a ver A lo mejor sí ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Quiero ver ¿Cómo que las... ¿Por qué habla así? ¿Pero por qué habla así? ¿Ustedes lo notan extraño? ¿O qué? Vamos a volverlo a ver A ver si ustedes ven algo extraño ¿Qué es lo que se llama? Las emociones de la cabeza de Riley Qué bonita Qué bonita A ver, a ver Princesas Toca remodelación Ay, qué triste ¿Cuál triste? ¿Por qué triste, idiota? Neta, el cuerpo está en chinga trabajando todo el día Tenemos el mejor sistema digestivo del condado Saca las mejores cacas Las heces... Ok, miren la efectividad del sistema por sacar las mejores cacas Ok, es una buena forma, eh Si tú sacas una buena caca tienes un buen intestino Esto es muy chistoso Vamos a ver que continúa Me da risa porque el constructor en la película llegó así, eh A derrumbar todo Estás más firmes Estás picándole al tablero con que está triste No mames Qué asco ejemplificar con popis, wey Jaja, él pensó lo mismo que yo, eh O sea, cuál asco inútil Es algo que se tiene que hacer y ya O sea, sabes cómo funciona el cuerpo No, porque nomás estás aquí en tu torre de marfil Nos matamos todo el día para estos idiotas privilegiados Que nomás pican botones Wow, 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 amigo ¿Por qué pasó eso? Es un disgusto laboral Bueno, a ver Yo en la película también me puse a pensar Que sí, es algo injusto Porque los trabajadores que están fuera de las emociones Trabajan cosas muy duras Habían unos que tenían que estar con carteles en los pensamientos O abrir tiendas o edificios En lugares casi abandonados A mí, eran trabajos muy horribles Y peor los policías que tenían que defender las cosas abandonadas en el cuerpo Y estos sí, la verdad son privilegiados Vamos a ver cómo se sigue quejando Nomás eso hacen Nomás Vete Toda fofa tirada a la basura ¿Por qué no hacen? Toda fofa, le dijo, le dijo gorda Le dijo gorda tristeza Ok, esto se pone muy chistoso Nada, nunca Los odio a todos Estamos igual, cabrón Hola, soy de toda la nueva ansiedad Va a cambiar el tablero para mí Ay, qué nervios O sea, los papás de Riley, literal Recibiendo martillazos en el ano Va a sacarla adelante Y ahora va a salir con que le da ansiedad Emociones pendejas inservibles ¡Uuuh! Controlan todo, todo O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay una emoción que sea? Uy, amigo, pero le tiró duro la ansiedad, eh Le tiró duro la ansiedad y a la nueva generación ¿Qué pasa con esto? A ver, yo no creo que la ansiedad sea una emoción para gente débil O para gente que no sea agradecida con las cosas Así como lo hace ver esto Pero creo que son problemas que empezaron a visibilizarse hasta en esta generación A la denominada generación de cristal Pero bueno No ser un inútil O sea, hay que... No ser un inútil En vez de que exista la emoción ansiedad Les faltó la emoción no ser un inútil ¿Escucharon bien? Vean Una emoción que sea no ser un inútil Es pendejas inservibles Y controlan todo, todo O sea, ¿por qué? Porque no hay una emoción que sea no ser un inútil O sea, ¿qué vas a decir? ¿Es felicidad, miedo e ira, güey? Pues ira, güey Riley es niña blanca privilegiada No, niña blanca privilegiada Porque es tan enojada ni asustada Mientras tenga salud Va a estar feliz a huevo Entonces tú, amarilla Vas a picar siempre al panel O vengo y te mato Yo no entiendo ¿Por qué vamos a remodelar el tablero? ¿Que no ansiedad es otra forma de miedo? ¿Para qué dos miedos? Pa, pa, pues pa más inútil ¿Qué pides? Pa más inútil Ok, esto estuvo muy loco A ver, amigos Esto está bastante curioso Aquí dice La nueva emoción llegando a Intensamente 2 Yo no me acuerdo haber visto esta emoción, ¿eh? No tengo idea Vamos a verla A ver de qué se trata Escuchemos bien y miremosla ¿Qué quiere el pueblo sexo? ¿Pero qué dijo? ¿Cómo que...? Bueno, Riley No pasó por esa emoción, ¿eh? Aunque creo que Creo que es normal Que ocurra esa emoción Pero... A ver, lo voy a volver a ver Porque me dio risa ¿Qué quiere el pueblo sexo? Ok ¿Por qué no hablan de esa emoción en Intensamente? A ver, la verdad ocurre Bueno Ahora aquí miramos a una chica Que evidentemente la está pasando mal Con este papel O al menos, no sé Eso me denota su carita O sea, miren cómo está la cara Esa cara Se parece a la mía Sí, se parece un poco Pero bueno Vamos a ver ¿Pero por qué puso esa cara? Pero no, no, no No tiene sentido nada Esa cara que hizo ¿Qué p... Mira esa cara? ¿Por qué esa cara? ¿Pero por qué esa cara? No entiendo ¿Está llorando? ¿Está feliz o qué? Déjenme en los comentarios, ¿eh? Yo no entiendo Si está llorando o está feliz Vamos a adelantar Vamos a ver La ansiedad bailando Oh, bro Llegó la ansiedad a la vida Eso es lo que pasó Wow Muy bonito Muy bonito Aparece este güey O sea, el de la ansiedad Niñas de 15 años Inmediatamente Ay, no, ya me espero A ver qué viene A ver qué me viene A ver No Ay, Dios Esto es muy... No puede ser Ok 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 A ver Séganme honestas Niñas de 15 años Que estén viendo esto Realmente dijeron Güey, soy yo Cuando vieron la ansiedad A ver Yo no soy una niña Y tampoco tengo 15 años Pero Yo dije que era ese Yo lo dije Yo lo dije Ok, ahora vamos a reaccionar Al tráiler más perturbador De Intensamente 2 Vamos a verlo Es un tráiler Yo no lo he visto jamás Pero dicen que es perturbador O sea Vamos a ver Que me encuentro Que me espero aquí Por Dios Que me encuentro Vamos a ver A ver Para empezar Dicen que el siguiente tráiler Ha sido aprobado por Y lo borran A ver ¿Por quién fue aprobado? Por Alegre ¿Por Alegre? Por una audiencia alegre Bueno No entiendo De los creadores De Inside Out Viene Inside Out 2 Hola ¿Alguien me puede escuchar? Y esta vez Las cosas Son un poco más Complicadas ¿Cuántos de ustedes Son sexualmente activos? ¿Qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok ¿Por qué dijo? No, 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 no ¿Riley? ¡Miren la cara de Riley! La cara de Riley La escuché la pregunta de alegría De activos Ay no Miren la cara Es que no tiene precio La cara de Riley Bueno, ya no la puedo pausar Pero la cara de Riley No tiene precio Está toda impactada Pobrecita La traumaron Tiene 15 años ahora Y ha crecido Ya está Me pido ¿Sabes? Me puse a todo el dinero Me puse a todo el dinero Y me siento mal ¿No piensas que me siento mal? Y cuando eres un adolescente Las prioridades Cambian ¿Qué? Pero, pero ¿Pero qué tipo de isla es esa? A ver A ver Riley ahora creció Y pues ahora quiere ser supermodelo El Starbucks Los perritos No sé qué hace un perrito aquí De verdad ¿Por qué? Pero tiene sentido No sé por qué en mi mente Me hace que esto tenga sentido El labial y todo ¿O qué? Quiere ponerse hermosa Isla de zorras Es mi favorita La isla de zorras Pero ¿Pero qué? ¿Qué estoy viendo? Los niños de hoy Tienen diferentes valores Únete a Alegría Pero miren Alegría Está toda borracha No puede ser Alegría No esperé verte así Pero bueno Pero esa no es Riley Amigos ¿Qué le hicieron a Riley? Pero bueno ¿Y por qué? No Que no tenga dinero A ver Tarjeta de crédito denegada Ok Eso No sé Qué tanto ocurra eso No creo No es normal Que una niña de 13 años Lidie con estos problemas Pero ¿Y por qué estaba comprando Lencerías ex? No amigos Estos se pasaron Este es Intensamente 3 Este trailer Guárdenlo para Intensamente 3 Furia ¿Qué? Riley Cyrus Su cuenta ha sido cancelada Por No puede ser Y tristeza ¿Pero qué es eso? ¿Leyeron? Clínica de implantes Pero 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 No puede No puede ser Riley ¿Y qué hace up? Allá abajito No Ok Esto está muy extraño Triste Cerrado Y por eso está triste Una montaña rusa emocional ¿Está Riley en casa? ¡Alerta roja! Muchacho Muchacho ¿Hay un muchacho en mi casa? No es una cita ¿O sí? Tengo 15 años Y no me importa lo que mi mamá diga Bueno Pero miren cómo se dejó el pelo ahora Ahora Riley Se pintó el pelo Ahora lo busca el novio Y esa cara desafiante Bueno Esa cara desafiante Creo que sí la empiezan a tener A los 13 años Las niñas Creo yo ¿Qué dijo? Pero Tengo 15 años Y no me importa lo que mi mamá diga Yo voy a tener un bebé Tengo 15 años Y no me importa lo que mi mamá diga Voy a tener un bebé No 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 Bueno Tristemente eso ocurre mucho en Latinoamérica Amigos Ay no ¿Qué estoy viendo? Inside Out 2 No Esta no es la 2 Esa debería ser la 3 Inside Out 2 La Isla de la Facilota La Isla de la Facilota Pero Esta es una porquería Pero ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? No Yo no lo entiendo A ver Y continúa Voy a vestir a mi bebé En todos los nombres de Mario No puede ser No puede ser Amigos El meme se hizo realidad Ustedes han dicho Le voy a poner a mi hijo Skibid y Sigma Pomni Gigachat Mewin Y no sé qué más Extentación Miren cómo tiene a su hijo Lo tiene con todas las marcas Nike Pepsi No puede ser Ey muy bueno este trailer Es perturbador Pero muy chistoso A ver A ver Este mira Lo va a vender Ahora vamos a reaccionar A esta otra animación Que me han dicho Que es bastante turbia De intensamente Vamos a ver qué sale Ok Eso fue raro Primero alegría Luego vino tristeza Ah Y empezó a llorar Que eso estaba chistoso Pero bueno Lo van a buggear Lo buggearon Ok Pero eso ¿Por qué fue? Empezó el enojo El desagrado Me da risa Que no se entiende Lo que dice La vergüenza O el temor ¿Quién vino? Ah bueno Era tristeza Queriendo poner Su pensamiento Su recuerdo De tristeza Y la alegría No la dejó Claro El papá Picándole La mejilla Uy Pero ese ya no es enojo Ese es un demonio Amigos Ese ya no es un enojo Ese es demonio Bueno Bueno pero el papá También está tonto ¿Qué? ¿Qué isla rompió? Oye amigo Pero furia Si se ve Bastante demoniaco Curia si se ve Bien demoniaco Que estar haciendo Una vida real Riley Para que esté así ¿Qué pasó? Oh amigo El peluche Que lindo Oh my god Yo quiero uno de esos Que lindo amigo Quiero un peluche de esos Uy qué bonito De verdad Está lindo Uy la golpeó ¿Por qué tristeza Se lo quiere Tristeza Volvió un recuerdo Alegre Triste Oh Este elefantito De la primera Bien lindo Estaba mendigando ¿Para qué quiere dinero? Pero ¿Qué hace Trump Ahí? Amigos La están dejando Sin islas A la pobrecita Ya no le va a gustar Hacer nada Y esto Ah pesadillas La pesadilla Más normal Uy amigo Está muy enojada Esta Riley Casi siempre pasa Enojada No se quedó Sin islas Riley Riley se quedó Sin islas Ok Ok la locura La locura de alegría Neancat Ey qué bonito Qué bonito Neancat Neancat Ay qué lindo lo hicieron Qué lindo lo dibujaron Muy lindo Pobrecito Pobrecito Cómo lo queríamos Pero ni modo Todo por el bien De la película Rompió la ventana No Y rompió la mesa Uy Dios De razón Ok Me gustó la animación Bastante fiel A la primera película Bonita Me gustó De la montante De la puta E De la puta ¿Verdad?